Bueno, la que vamos a liar en el club, no te digo nada y te lo digo todo, dos jugadores especiales de los SBC que han salido durante los últimos tres meses, dos, por cierto, de los Feu, vaya jugador más malo, tío, en serio, no lo hagáis, este tipo de SBC ya no merece la pena, Felipe Anderson es el brasileño igual de la Serie A, super paquetón, vamos a hacernos los dos y además un sobre player pick de jugador más 85. Estamos el otro día en el directo de los pliquets, estuvimos reventando el club, intenté hacer SBC de icono, vendí un montón de cosas, abrí sobre y no subí ningún vídeo, ¿por qué? Porque la verdad que no me tocó nada, era totalmente ridículo traer un pack opening en el que no me tocara nada más que media 84 y un media 86, incluso con los player pick, así que vamos a ver sobre todo si tenemos suerte. En el player pick siquiera, un 87, son más 85, yo que sé, yo que sé, mi cuenta este año no tiene sentido ninguno, el año que viene me la cambio. Vale, abrimos izquierda-derecha, vamos a abrir derecha y después izquierda, a ver lo que toca, tres opciones. Esto es de puta vergüenza, tío. Canales, mmm, Zenesi, realmente está bien, pero la liga que tiene Brozovic, me tocó el que es mejor que este y lo vendí. Bueno, vamos a pillar canales, no se pierda la confianza. ¿Por qué digo que no se pierda la confianza? Tenemos otro player pick, ¿vale? Voy a pillar canales, no sé por qué. Brozovic, ya te digo que me tocó el bueno y no me hizo mucha ilusión, canales, había otro también que era mejor, tampoco me hizo mucho tirín, pero bueno, por lo menos MC español, le puedo meter ahí un Modric al lado, algún jugador raro utilizarlo. Player pick, puede tocar incluso Cristiano del mes, Mbappé del mes, que tengo los dos. Seguramente que me toque un jugador bueno y sea de los que ya tengo, así que vamos a darle o canales repetido. ¿Qué? Qué vergüenza, tío, en serio. ¿Habéis visto algo como lo de mi cuenta este año? ¿Habéis visto algo como lo de mi cuenta este año? No tiene sentido ninguno. Penizo total, no sé, media pilla que ágil, por lo menos un héroe. El SBC en su día costaba 320.000 monedas, una cosa así. Y la verdad que tampoco hay mucho más. Tengo aquí otro sobre que no sé ni lo que es, creo que es de estos especiales de más 81 e intransferible. De verdad que este año, ya lo expliqué en el directo, el tema de los SBC, el año que viene me lo haré para que os enseñe, os diré también cositas cuando llegue el año que viene. Sobre todo jugadores que merezca la pena o no merezca la pena. ¿Por qué? Porque Mbappé, por ejemplo, y Cristiano del mes, no son ni la mitad de buenos que eran cuando recién salieron. Entonces, ese tipo de jugadores caros nunca va a merecer la pena. Porque cuando lo nerfean, la caga y te come 3 millones de SBC. Con eso puedes hacer 20.000 cosas, jugadores más útiles, jugadores de medias para meter en otro tipo de cosas. La verdad que no termina de salir rentable el año que viene, no sé por dónde irá la cosa. Pero de momento, es fe total, vaya. El año que viene me haré los SBC que no sean los más top como Mbappé y Cristiano este año, porque de verdad que es que no merece la pena. Si estáis pensando en hacer algún desafío de jugadores que hay ahora mismo, tampoco merece mucho la pena. Este, por ejemplo, Turán, es tentador, pero no merece la pena. Carrasco tampoco. Di María es quizá el único si tiene mucha media transferible que es un poco utilizable. La Cacet, Timocet, ni de broma. Blanc, a esta altura de juego ya, pues yo realmente me haría Carlos Alberto y lo pondría de central con menos química, que es más bueno. Aunque es más caro también. Cacá, ni de broma. Pillo, ni de broma. Este butragueño, ni de broma. Y si os hace falta un IF, aquí recordad que tenéis con plantilla de 83 para que os salga. ¿Vale? Que los IF están a... ¿Cuánto están? Están un huevo. A 40.000 monedas, creo que estamos. A 38.000 monedas, una cosa así. Así que nada, seguimos con la agafada de la cuenta. Esto ya va a terminar el año, sí, seguro. Seguro que va a terminar el año, sí. Y nada, os deseo más suerte si probáis hacerlo. Es algo que no os recomiendo hacer, porque ya veis la pérdida de monedas, las opciones que hay son muy pocas. Y como siempre, recomiendo que te lo hagas si tienes la cuenta chetada. Chetada que me refiero, si tú normalmente abres sobre, recompensa y tal, y te salen caminantes, te salen jugadores de eventos, te sale algún icono, en sobres normales, hártelo. Si tienes una cuenta normal o tienes una cuenta que no te sale nada como a mí, no pierdas el tiempo, porque es una cagada como un cachillo y la verdad que es bastante cara. Puede estar ahora mismo 90k a hacértelo, 90k, ¿vale? Así que no merece la pena gastarte 180k en dos intentos para que te toquen dos jugadores que ya habéis visto que sí, sale rentable por el precio del SBC de Cahill, pero realmente no un jugador que sea mejor que cualquier otra carta que valga 100k en el mercado. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo, chao, chao.